Al comparecer ante el Congreso, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dice el crimen organizado operaba a la vista de todos en la capital y que en su gestión se logró el debilitar. Bueno, después de que ha sido víctima de un atentado, que ya menos se lo echan, dice que la delincuencia en la Ciudad de México está debilitada. De septiembre del 2019 a septiembre del 2020, hemos neutralizado a 53 objetivos prioritarios responsables de hechos ilícitos relacionados con homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades.